Esta actuación está valorada en unos 5 millones de euros y además de mejorar la playa supondría posibilitar un gran cambio en la reordenación del barrio. La decisión se adoptó después de la visita girada a estos espacios por altos técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, desde donde se destacó el alto potencial de la zona proponiendo a la institución municipal concurrir a un fondo live para actuar en toda la bahía de Algeciras, comenzando por el Rinconcillo. Así, técnicos de la Delegación Municipal de Medio Ambiente y del Departamento de Fondos Europeos del Ayuntamiento están ultimando la elaboración de un proyecto que cumpla con todos los requisitos de la convocatoria. Cabe señalar que el consistorio está vigilando los efectos que el fuerte temporal de viento de levante que ha azotado el estrecho ha causado en la playa del Rinconcillo. En concreto, las fuertes rachas generaban un importante oleaje que ha hecho desaparecer gran parte de la arena de la franja litoral, provocando también que varias de las conducciones existentes en la zona hayan quedado al descubierto y causando daños en algunas de las viviendas levantadas en la zona de dominio marítimo terrestre. La más afectada es la construcción más cercana a la conocida como zona del Botavara, un inmueble sobre el que pesa una orden de demolición dictada por la demarcación de costas y que cuenta con el visto bueno de sus propietarios. Va a ser derruida por el Ayuntamiento mediante un proceso de ejecución subsidiaria.